Los presupuestos participativos 2018 están a la vuelta de la esquina. Te invitamos a participar votando por Implementando Iglesia Ejército Evangélico Agrupación Social y Cultural Ejército Evangélico de Lautaro Vota B14 Para que este proyecto se convierta en realidad, tu voto es muy importante. Presupuestos Participativos 2018 Municipalidad de Lautaro, más cerca de la gente.